De rama en rama, colgado de la luna, adicto A las canciones de amor De casa en casa, buscando el cano moradito A la subida del telón De boca en boca, si quieres te confirma Adicto, adicto, adicto a colocarme Tu ropa, donde salvarme a mí De las terrazas de verano a mí De algún que otro fulano a mí De las líneas de la mano Y cara a cara, sabiéndote mejor, adicto A desplumarte la razón Te sobra en falta, aunque la hierba sea mala Adicto Atrás de la sangre de tiempo, de momento De boca en boca, si quieres te confirma Adicto, adicto, adicto a colocarme Tu ropa, donde salvarme a mí De la terraza de verano a mí De algún que otro fulano a mí De las líneas de la mano Que si quieres puedo ser Un rinconcito ambulante Una taberna en tu casa Un maremoto de salón Con la llave en la misma Condenada a abrirte la boca Con vistas Con vistas A este maradicto Maradicto, maradicto Adicto Adicto De boca en boca Si quieres te confirma Adicto, adicto, adicto Adicto, adicto a colocarme Tu ropa Adicto Adicto Adicto